¡Muy buenas a todos, compitronos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Spirit of Reign in the Trilogy. Y vamos a continuar donde lo dejamos en el último capítulo. Me disculpé con vosotros porque tenía la vista bastante cansada de haber dormido poco, pero ya me encuentro muchísimo mejor. Así que hoy vamos a darle muy, pero que muy fuerte. Nos quedamos en Puerto de Brisa, no sé si lo recordáis. De hecho, el portal ya está ahí. Puerto de Brisa que está al 77%. Pero bueno, vamos a recorrérnoslo otra vez. Aunque ya se considera que está hecho, pero vamos a recorrérnoslo otra vez y esta vez vamos a hacerlo entero, al 100%. A ver si hoy hay suerte, gente, y con este directo conseguimos llegar a la mazmorra de Galt. ¡Ah, sí! Me tengo que cargar la mina esa. ¡Espera! ¡Perfecto! ¿Había algo por aquí? Creo que no, ¿no? No, parece que no. No sé por qué, pero sé que había que encender eso. Vale. Ahí está. Venga, hoy me encuentro muchísimo mejor de... de... ánimos y de fuerza, gente. Lo he dicho, siento lo del otro día. Pero hoy estoy mucho, mucho mejor. Así que hoy... duro. Papuchi. Hoy no voy a fallar. Un segundo. Déjame que silencie el móvil que lo volví a tener con... con sonido. Y no mola. ¡Bum! Vale, eso por ahí. Las minitas. Perfecto. Ea, una cosa más hecha. Vale, sí, ya habíamos recogido este orbe, no me acordaba. Ea, pues vamos a lo siguiente. Llegamos hasta el barco principal, donde está el portal para volver a casa, que está ahí. Y vamos a por lo que nos queda, que creo que era el tema de las vías, de recoger todos los engranajes que estaban por ahí tirados. ¿Os acordáis que no daba ni una? Porque estaba con la vista súper cansada. ¡No! ¡Gracias! ¡Mira cómo ocurre! ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Cómo ocurre el bicho! Vale Hecho eso Tenemos que encender esto por aquí Esto por aquí El barco sube Ahora nos da las gracias y hacemos lo que nos queda Gracias por poner en marcha El barco, Spyro Ya podemos continuar con el contraataque A viento de poniente Acepta este talismán Que ya recogemos el talismán Venga Y ahora vamos a lo que nos queda Menos mal que has venido Venga, sí Dale, papuchi Primero vamos a dar una vuelta Ahí están Vale, no lo he hecho rápido Tengo que saltar un poco antes No pasa nada Esta vez saldrá Todo bien Excepto si me dejo en granaje Por el camino Entonces no mola Ah, vale Joder Ahora me ha engañado Y era un TNT Carajo Tengo que fijarme más rápido Fíjate Fíjate, fíjate bien Caja Bien Esta vez vamos bien Y ahora hay que golpear El de esto del medio Ahí está Perfecto Boom Nice Vaya Eso ya no me acordaba Ay, venga Otro intento Dios No me acordaba del asco Que me daba la vagoneta Tengo quetar Tengo quetar Que infused Seguir No me estaba Venga, venga, venga Que esta es la nuestra Creo que me he dejado un engranaje Gente Nos faltan 6 Vale Pum, 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 pum Y luego lo he desbloqueado sin problemas GG Pues ya estaría Ea Todos los orbes recogidos Nos falta, que nos falta Gemas, creo Gemas Si, 40 gemas Vale, las estoy viendo allí Vamos a por ellas Ahí están No me acordaba, tío Ah, bueno, claro, sí Han sido las de haber roto el de este Ea Completado, 100% Puerto de brisa Hecho Vale, yo creo que podemos salir del nivel No hace falta que demos toda la vuelta otra vez En plan Para qué Si ya lo hemos completado Bum, en la boquita A él A él, a él Placa Nice 2.500 2.500 Vale, siguiente mundo Está completado, ¿no? Vale, puerto de brisa Hecho Pues sigamos A ver ¿Qué mundos nos quedan por aquí? El del glaciar lo hemos hecho Nos tocaría a lo mejor el yermo Que este El yermo esquelético Que este Si no me falla la memoria Creo que había Bueno, espérate Aquí había una ruta Oceánica, ¿no? Ah, hostia, es verdad El hora nos lleva directamente a un portal Que no hayamos hecho Ruta urbana Aquí había un logro Que si no me falla la memoria Era que teníamos que cargarnos A todos los palomos Antes que nada ¿Puede ser eso? Creo que era eso Cargarte a todos los palomos Primero A ver Vamos a comprobarlo No toques la lava De yermo esquelético No, eso no Eso lo vamos a hacer ahora Robarle una palomita Que le está al cazador No, no toques el agua Contaminada de oasis sombrío No Completa foso de galp Sin alimentar espalda No, derrota Aquí Primero chamusca Todas las palomas De la ruta urbana Aquí está Esto es Además aquí también había Un reto Con cazador Creo que era No, con ricachón Me parece que era En esta ocasión Vale Hay que cargarse primero A los palomos Logro desbloqueado Pajarraco Ahora nos podemos hacer A esto Fácilmente Creo yo Y nos falta uno Ahí está Ay, tío Casi Bueno, ya hemos desbloqueado El logro Así que ya podemos Hacerlo como buenamente Nos salga Ahí está Ahí está Otro hecho Otro hecho Otro hecho Otro hecho Y otro hecho Y vamos a por las puertas Oh, tío Disculpa Disculpas por lo del otro Vamos a hacer el reto Oculto Que no me acuerdo Exactamente Dónde estaba No me acuerdo Si era Ricachón O Cazador El que estaba Por aquí Oculto Era uno de los dos O cazador O ricachón Estaba escondido Por uno de los edificios Ay, tío ¿Dónde estaban? Aquí Tenemos un problema De delincuencia En la ruta urbana Y creo que tú Podrías ayudarnos Una banda De ladrones felinos Ha escalado Las paredes De los edificios Y ha robado Los fondos Para mi reelección ¿Estás dispuesto? Venga, sí Dale Aquí está Esto era con cazador Venga Vamos a ello Hay que coger Las bolsas De dinero ¡Gracias! ¡No! Venga Me he equivocado, tío Venga Uh, me ha faltado Uno, tío Venga Si todo sale bien Mañana empezaríamos El Spiro 3 O pasado mañana Como muy tarde Perfecto Ea Con esto estaría La ruta urbana Al 100% ¡Sip! GG Pues otra más hecha Venga Venga Vamos a por el siguiente Vamos a hacer ahora El Yermo Esquelético Que es uno de los niveles Más famosos del Spiro 2 Hay que evitar Tocar la lava En todo momento Para que nos den el logro Jajaja Jajaja Yo recuerdo que estos eran como pterodáctilos, ¿no? Aquí parecen gatos. Gracias. O sea, vengo a ayudarte y vienes aquí y me vacilas diciéndome, beh, tú no eres nada del otro mundo. Igual te dan un poco por culo. Aparte de lo de atravesar la lava, ¿puede ser que hubiese algo de los gatos? ¿Estos voladores? Oye, ¿por qué no me ha dado el logro de...? Ah, sí, sí que me lo ha dado. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? No recibo ningún gol... No. Derroto a todos los... No. No toques el agua... No. No. Todos los motos... No. Trabajo del caos. Darles un cabezazo a todas las rocas de la tierra... No. De las llanores invernales. No. En vista a todos los monos en pantano místico. No. Esa después. No lloras a ninguna oveja en templo de las nubes. Esa es después. Vale, pues no. No hay nada respecto a los gatitos voladores estos. Entonces es solo... No tocar lava. Venga, pues vamos a coger primero todas las gemas. ¡Bum! En la boquita. ¡Hostia, tío! Es verdad. Las lagartijas estas voladoras. Esas saltarinas, más bien. No me acordaba. Vale, tenemos que ir a buscar una... Bolita de estas que están aquí justamente. Perfecto. Y necesitamos otra ahora para... El bicharraco este. ¡Hala! Me he pasado. Pero por bastante, ¿eh? Un hueso. Sí, esto era para uno de los cabernícolas. Me acuerdo. Fue a ti. Imagínate que te caes ahí a la puta lava. ¿Sabes? Que es todo un puto océano de lava. Que no conoce fin. Esto no me ha... ¿Esto se puede partir con la bola esa? Yo creo que no, ¿eh? ¡Hostia, sí, tío! Me acuerdo. Esto sufrí muchísimo con este reto. A ver cómo los han remodelado. Con esto sufrí muchísimo con este reto, ¿eh? Pero muchísimo. Buah, está guapísimo como los han remodelado, ¿eh? ¿Dónde está el último? Ahí. Ah, ahora ha sido más fácil. Los han puesto guapísimos a los lagartos de lava. Venga, sí, dale. Venga, sí, dale. Hecho. ¡Uh! A la primera. ¡Uf! Yo me acuerdo que en el original esto era un sufrimiento, pero... Vamos, un suplicio. Te lo juro. Era un suplicio. Y aquí, la verdad, es que ha sido bastante sencillote. Me gusta, de hecho, me gusta muchísimo cómo han remodelado a los lagartos de lava, tío. Están guapísimos. En el original eran horribles. Pero feísimos. O sea, parecían... Y yo, parecían abortos. Terrible, ¿eh? Vale, sí, el cohete de allí, de ese acantilado, romper de este. Así que, vámonos de aquí ya. De momento vamos bien. No hemos tocado lava. Pero... Vamos, vamos. Perfecto Y ahora el tonto pollas este Nice Vamos guay Boom Vale, si, espera Espera, espera, espera Wait a moment Esto que estaba por aquí Necesitamos otro Creo que no hace falta ni apuntar Ahí está Pero para este sí, un poquito Muy bien Mi mando está empezando a fallar, eh Los sticks Están empezando a fallarme Vale, aquí había algo O solo era esto No, sí, aquí había algo Uf, esto era lo complicado Esto era... Bueno, claro, necesitamos el poder este Me faltan dos enemigos más Perfecto Ahora debería estar activado ya el poder Ahí está ¿Qué es el super escudo? Qué guapo Se ve con la piel así Como atigrada ¿Ves? No nos hace nada Boom, en la boquita Pero me gusta más, sin duda El de las super llamas Es el que me parece más guapo Boom Vale Esto era por aquí Ahí está A ver si yo me acuerdo Esto imagino que necesitaríamos Una bola de estas de fuego Vale, no No es necesario Vale, nice Me faltan tres huesos Con ese ya dos Ahora cuidadito Casi la liamos Lo que no me acuerdo Ahí es ese Si... El hueso caía Ahí a la plataforma O se quedaba justo ahí Bueno, teníamos que coger el escudo este Para... Esto de aquí Eso sí me acuerdo Ah, vale Es verdad Que era el esqueleto este bailarín Para esto eran los huesos Excelente Has atravesado el hierbo Sabía que ganaría la apuesta Mi primo Kronk Es tonto por apostar contra un dragón Toma este talismán Por ayudarme Y ya está No porque necesiten ayuda O porque haya alguien Que les esté haciendo daño No Por una apuesta Toma un talismán La supuestamente reliquia más importante De tu mundo Me la da simplemente Por una apuesta Con tu primo Fantástico Todo muy lógico Ah, yo no me voy a meter En discusiones de familia Cada cual a lo suyo Vale Vale, esto era la tarea Golpear a todos los gatitos O cargarte a todos los gatitos voladores Esto lo vamos a dejar para el final Vale Vale, sé dónde está La buena lagartijilla Otra Vale, sé dónde está Fantástico Vale, solo nos queda Una tarea que es ahí donde el pocito De lava este guapo Bueno, el pocito El mini lago de lava grandote este Vale Vale En teoría No No Mierda La lié Tengo que salir del nivel Y volver a entrar Ya no me dan el logro Ya no me dan el logro Qué guapo están los lagartos de lava Tenemos que salir Y volver a entrar Y hacerlo entero Gente Porque si no No me llevo el logro Y me niego En rotundo, tío Quiero el logro Y para Más que nada Por el coñazo De tener que hacerlo Otra vez Venga, sí No hace falta siquiera Que nos paremos Simplemente tenemos que ir A completar Lo que necesitamos Y ya está Buenísima Vamos a ver En verdad lo suyo sería, para no jugárnosla, que viniéramos ya con una bola cargada, como esta. No me lo puedo creer, tío. ¿Hera? Otra vez. Pero como soy tan subnormaaaaaaad. ¿Cómo tengo tanto retraso, tío? No lo entiendo. Lo tenía todo hecho. ¡Todo! ¡Todo! ¡Y voy y la cago por volar! Bueno, tío, me la suda Vamos a intentarlo una vez más y si no podemos, pasamos Y ya lo conseguiremos Bueno, lo que no sé... Sí, venga, que te den por culo Lo que no sé es si tendré que hacer otra vez Sí, tengo que hacer lo de los huesos entero otra vez, tío Me da igual, quiero completar eso primero Antes que nada Es que me la suda muy fuerte Buena Vale, a ver si lo hacemos esta vez bien Espera Ahora Lo hemos hecho perfecto Nice No puede ser, tío Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Y digo Hostia, creo que me voy a caer Creo que me voy a caer Toco la plataforma Y por inercia He saltado otra vez Pero como tengo tanto retraso, tío De verdad No pasa nada, tío Venga No pasa nada Última Última Toco y Toco Seguid De verdad Toco Toco ¡Bong! 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 No puede ser Dios mío, me quiero suicidar ¿Veis por qué este mundo me da tanto coraje? ¿Veis por qué me da tantísimo puto coraje? Dios, que asco ¡Que sí, que te den por culo! ¡Oh! ¡Vaya buen lagazo! ¡Vaya buen lagazo! ¡No puede ser, tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que ya lo voy a hacer por cabezonería, gente Ya lo voy a hacer por cabezonería Yo no me voy sin hacer ese mundo al 100% Me cago en mi putísima vida ¡ multiple dejas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Coño! Esto me pasa por querer hacer las cosas rápido ¡Uff! Casi la leí otra vez ¡Activado! Lo suyo sería, si pudiera Pero es que en verdad Ahí no tengo que subir ya He completado todas las gemas O sea, lo único que tengo que hacer Es lo de los huesos y los esqueletos ¡Gracias! 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 Ahora volvemos por aquí Este por aquí Este por aquí Vale, ¿y dónde están los tres que faltan? Vale, uno creo que estaba aquí arriba Correcto Buena Joder Vale, ¿dónde están los dos huesos restantes? Ah, vale Ahí hay uno Otra vez El pavo este No puede ser Que le den por culo Voy a hacer lo de los huesos Y paso Ya sacaré el logro en el episodio especial Me la suda Que no, tío Que no, que no, que no Que no, que no El esqueletito bailarín Me puto flipa No, tío No, no, no No puede ser ¿Por qué hace puto files del fornite? ¿Por qué? No, tío, ¿por qué? ¿Por qué? No tenía ya suficiente No tenía suficiente No tenía suficiente Con el Con el coñazo de No tenía suficiente Con el coñazo de no tener que tocarme con la lava Que tengo que aguantar un puto esqueleto Haciendo bailes del fornite Joder, macho ¿Qué les ha dado con el puto baile del fornite? De verdad que no lo entiendo Ni lo entenderé nunca Lo hicieron también con la película de Sonic ¿Por qué? ¿Por qué tienes que meter el puto baile del fornite en todos sitios? ¡Que no! Bueno ¿Qué mundos nos quedan por aquí? Hemos completado estos de aquí Puerto de Brisa lo hemos completado también Vamos a decirle a la hora que nos lleva al próximo ¿Quieres que te lleve a un mundo donde encontraros? Sí ¡Bien! Ardiente Este no me acuerdo cuál era ¿Este era el del desierto? ¿Puede ser? Creo que sí Sí El que es tipo ladín Hola, Spido Mi hermano Handel y yo hemos venido a reventar el castillo Pero los soldados malos lo capturaron Yo estoy aquí atrapada Si abres las puertas que bloquean el camino Podré buscarlo para completar nuestra misión súper secreta Hombre, ya me has dicho que vienes a reventar el castillo Así que muy secreta no es Me suda la polla si saco el logro o no Yo voy a completar el mundo al 100% y ya está Haremos un episodio especial completando logros No voy a ponerme a repetir 40 veces un mundo Es que no, me niego No voy a perd darle No, tú coches Laspete Yo Character No y no 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 Lo deen Tu lo deen El Que le den. Hostia, esto era lo de los monos. 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 No puede ser, tío. Hostia, esto era lo de los monos. Oh, mono bugueado. Oh, mono bugueado. Hostia, esto era lo de los monos. Venga, para tu casa. Una cosa menos. Y ahora gemitas que te crío. Vamos. 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 Vale. Una cosa menos. Vamos. 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 ¡Bum! ¡Bum! Buena. Ahí está el final. Y ahora tenemos que hacer el pavo este que iba en alfombra voladora, cogiendo las banderolas. Que eso sí me acuerdo que lo tuve que hacer varias veces, imagino que aquí estará más sencillo. ¡Bum! 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 en la boquita en la boquita muy bien promoviendo la cleptomanía bien hecho campeona ¡hombre! ¡hombre! el enorme portal con el símbolo de con el símbolo de poder de esto como que también me lo dice ¿quieres la bandera? ¿eh, dragón? a este juego de bombas pueden jugar dos ¡vamos! devuelve la bandera a Handel esquiva las bombas del guardián ¡hombre! 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 una también tuve que hacer muchas veces esto coñazo máximo hay que intentar esquivarlas todas ¡hombre! 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 Gracias por ver el video. Y bandos. No te va a resultar fácil, monstruo morado. No puede ser. Venga ya. Hostia, tío. Hostia. 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 No puede ser al final, tío. Tío, la hitbox es una puta mierda. ¡No puede ser, tío! ¡Oh! Vale, no puede ser rápido. Hay que hacerlo despacito y buena letra. Hay que hacerlo despacito. Hay que hacerlo despacito. ¡Buen trabajo, agente Spyro! ¿Cómo podemos... Ya está. Obviamente no me van a dar... No me dan el logro. Imagino yo que podré repetirlo otra vez. No, vamos, no me voy a poner ahora. Eso tenerlo claro. Ya me pondré en otro momento. Solo nos quedan cinco gemas. Ah, sí, coño, esta. Ahora. ¿Cien por cien? Vale, perfecto. ¡Vámonos! 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 Vamos a cortar grabación que hemos hecho más de una hora seguida.